Un hombre ultimó a otro tras una acalorada discusión cuando estos estaban encontrados en un colmadón ingiriendo bebidas alcohólicas. La víctima es el joven Leónidas Álvarez Pérez, de 21 años de edad, quien murió a causa de tres impactos de bala en distintas partes del cuerpo, mientras que el victimario solo ha sido identificado como Mello, quien tras cometer este asesinato emprendió la huida. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo en el paraje La Javilla del Distrito Municipal Caballero de Cotuí. De acuerdo a testigos del lugar, ambos habrían estado sosteniendo rencillas personales en el pasado. Según nuestro corresponsal Dauris Reyes, la Policía Nacional busca activamente al acusado y hasta el momento se desconoce su paradero.